Ya le vas a ocurrir con pacata Y arriba los berracos viejo Lo prohibido siempre le ha gustado Y también defender a su gente Las envidias siempre lo han rodeado O será porque trae los billetes Hasta ahorita le está funcionando Lo que tanto deseaba su mente Los placeres hay que ser a un lado Cuando se trata de hacer billetes Siempre lo verán bien concentrado Y enfocado hay un carácter fuerte Cuando hay que despejar la mente En la carta se rifa la suerte No hablen mucho Es mejor calladito La traición se espera del maldito En silencio sigue su camino En silencio se ve más bonito Unos se acostumbran a hacer ruido Aquí los hechos hablan solito Esa gente lo que nos guiaba No lo alcanzan ahora al va de frente Pero cuando lo vi de pasada Callados ni voltearon a hacer ruido Callados y voltearon a verme Los que lo mantuvieron Los que lo mantuvieron derecho No hablen mucho es mejor calladito La traición se espera del maldito En silencio sigue su camino En silencio se ve más bonito Unos se acostumbran a hacer ruido Aquí los hechos hablan solito En silencio sigue su camino En silencio sigue su camino